Y esta va para todas las chicas de Cerrado Y con esto nos vamos hasta Chicago Como comenzamos yo no lo se La historia que no tiene fin Y como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debes fallar jamás También maestría pues yo La bajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Y quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Y pensas cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Como comenzamos yo no lo se La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mi Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Cosa más bella 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 que tú Gracias por existir Gracias por existir